Hola, hola, bienvenidos a Atrévete con Isa, a mi sección que me encanta, que siempre les va a dejar un granito para su crecimiento personal, que para mí es una obsesión, estar creciendo personalmente todos los días en mi vida y aprender todos los días cosas que me ayuden a tener una vida mejor es para mí una obsesión, por eso se las transmito aquí en este programa. Yo quiero hablarles de esas semanas pesadas, esas semanas que nos traen miles de problemas, miles de situaciones y que nos llevamos con nosotros al fin de semana. Yo los invito a que suelten esas situaciones, a que por un minuto se centren en ustedes y se imaginen que eso nunca sucedió y comiencen a ver lo que viene de otra manera. Cuando nos enfocamos 100% en las cosas negativas que nos pasaron, es muy difícil encontrar oportunidad y posibilidad de salir de ellas y soluciones. Es por esto que es importante alejarnos de eso. Me enseñaron hace poco que el pasado muchas veces no es ni siquiera lo que pensamos. Quiere decir, nosotros le ponemos ingredientes al pasado que hace que se vea un poco más difícil de lo que verdaderamente fue. Es por eso que no nos debemos quedar en el pasado, porque nos estamos contaminando con algo que muchas veces ni siquiera pasó de la manera que estamos pensando. Entonces, nuestra única responsabilidad es enfocarnos en ese presente que tenemos para poder manifestar un nuevo futuro. Siempre van a haber situaciones, lo más importante es que siempre veamos posibilidades y nos pongamos los lentes de la oportunidad y la posibilidad en donde todo se puede resolver. Soy de las que creo que en esta vida todo tiene solución, menos la muerte que algún día nos va a llegar a todos. Pero mientras tanto, todo se puede resolver. Y hay una herramienta que hoy les quiero dejar y es enfocarnos en nuestra energía, porque muchas veces drenamos la energía de nuestro cuerpo en cosas que no nos están aportando. Y eso hace que no veamos una evolución. La energía es materia prima para que nosotros podamos durante el día crear y hacer todo lo que tenemos que hacer. Entonces, entre más la estemos drenando en espacios que no funcionen, menos capacidades vamos a tener para crear, para resolver, para hacer millones de cosas que tenemos que hacer y que no las hacemos, las dejamos para después y nos queda un sinsabor en nuestra boca porque no tenemos la energía suficiente. Y una de las herramientas más importantes para tener energía es olvidarnos de Instagram, olvidarnos de esos stories, olvidarnos de estar todo el tiempo en el WhatsApp. Tenemos que tener horarios, tenemos que tener tiempos para eso, porque eso nos roba muchísimo nuestra atención. El Instagram, las redes sociales, como siempre se los he dicho, son lugares que nos ayudan a potenciar nuestros negocios. Y mientras lo estemos haciendo de esa manera es perfecto. Pero cuando comenzamos a perder nuestro tiempo ahí, no solo estamos perdiendo el tiempo, estamos quemando energía vital que necesitamos para hacer cosas que sí nos aporten. Como el ejercicio, como crear cosas nuevas, como pasar tiempo con nuestra familia. Respirar, para meditar, para meditar no se necesita ser un monje budista. Sencillamente con concentrarnos durante 10 minutos en nuestra respiración y así dejando nuestra mente en blanco, estamos meditando. Y eso nos ayuda muchísimo a sentirnos con más energía. Y obviamente la alimentación saludable, porque esa es la gasolina que recibe nuestro cuerpo. Así que comer más frutas, más verduras, escoger muy bien las proteínas y tomar mucha agua, también nos ayuda a eso. Así que acuérdate, si tuviste una semana difícil, sencillamente olvídala. Trata de resolver lo que sucedió, que tienes pendiente de la mejor manera posible, pensando en la posibilidad y no en lo que pasó. Y acuérdate, la próxima semana llénate de esa energía que necesitas para crear todo lo que te propones. Hoy tengo un programa maravilloso, dos invitados, una meteoróloga que la hemos visto muchísimos años aquí en la ciudad de Miami. Y el otro, un vidente que viene a hablarnos un poco de qué sucede en ese mundo que a muchas personas nos llama la atención. Así que quédense ahí en Atrévete. Atrévete.